A la vista del gráfico semanal de los títulos de Viscofan, podemos decir que es ahora cuando en principio se dan las condiciones para que el precio intente un rebote de cierta consideración después de varios meses de continuados retrocesos. De hecho, podemos ver de forma sencilla cómo tenemos el título justo en la base del movimiento lateral bajista de los últimos meses, por definición soporte, y además con unos osciladores semanales sobrevendidos y girados claramente al alza. La primera señal del inicio de un nuevo tramo al alza vendrá de la mano de la superación del nivel de resistencia de los 37,74 euros.